Muy buenas, este vídeo no sabía ayer si quería grabarlo o no, luego estuve hablando a la noche con Diego y con Raúl que son los dos tíos que me graban y me editan porque yo no sé hacer nada de eso y bueno, pensamos que sí, que se podía hacer, pues también como un pequeño homenaje por nuestra parte estoy hablando de la muerte de Dani Rivas y de Bernard Martínez que es una vez más algo muy doloroso para nuestro deporte y que no acabamos de comprender nunca Quiero ser muy breve, entonces solo quiero decir un par de cosas Mucha gente nos pregunta por la calle, sobre todo mucha gente que no sigue este deporte ¿Cómo puede ser que otros pilotos no se retiren viendo esto? Pues sencillamente no se retiran, lo mismo que un tío que trabaja en una fábrica no deja de ir a trabajar porque un compañero suyo se ha matado en un accidente laboral Pues porque es su trabajo y aparte de eso es su pasión Pero es lo que hacen para ganarse la vida Y sobre todo también quiero decir Ya sabéis, uno de mis pilotos, de los pilotos que sigo es Efraín Vázquez Aparte que me gusta cómo corre porque dice muchas cosas que son verdad y muchas cosas que no dicen otros Es su trabajo, pero hay muchos pilotos que están trabajando sin cobrar Esto es muy injusto Bernal Martínez y Dani Rivas se han matado en la primera vuelta de una carrera En un campeonato en el que acababan de empezar, un campeonato que empezaba este año O sea, todo, nuevas expectativas, nuevas ideas, nuevos sueños también Esperando quizás llegar a subir otra categoría O simplemente ganar un sueldo Y así hay un montón de gente, chavales que pilotan sin cobrar Creo que esto está mal repartido Está mal hecho Y que entre todos tenemos que empujar para que las cosas cambien En mi más sentido pésame a toda su familia A la de Bernat y a la de Dani Mi pésame y la de mis compañeros que graban esto conmigo Y nada, quiero leer por último El mensaje que dejó Efraín La verdad es que me pone los pelos como escarpias Se me pone la carne gallina solamente de pensar Cuando lo leí ayer, lo he vuelto a leer esta mañana Y bueno, eran amigos Y la verdad es que pienso en lo que pasaría si fuera mi amigo Y te vienes abajo, la verdad Bueno, Fren dijo esto La verdad que no sé muy bien qué decir Pero lo siento Lo siento, amigo mío Lo siento, Willy Hemos compartido tantas cosas en estos años Más de diez Desde la Movistar Junior Cup Ratos buenos Sonrisas Lágrimas El cariño y la hospitalidad de los gallegos Y de tus amigos en Moaña Sabes que eras para mí como un hermano en la lejanía Un loco junto a Román Ramos Los tres luchando Por hacernos un hueco en el motociclismo Siendo del norte Eso es muy importante también Tantas cosas ahora que me quedarían por decirte Por agradecerte Tantas que aún me gustaría disfrutar contigo Viniste a nuestro circuito de la Berría Ojalá pudiera disfrutar un rato más de tu compañía En nuestra casa De tus risas y tu carácter Joder, amigo Lo injusto de este deporte Nos arrebata a muchos Algo más importante que un piloto con talento Nos arrebata una parte de nosotros A todos los que pudimos conocerte, Dani Rivas Aunque lejos, te llevaremos siempre muy cerca Pues yo no le pude conocer Pero cada vez que se muere un piloto Yo sé que todos nosotros lo sentimos muchísimo Así que ánimo a todos los que siguen ahí Corriendo para nosotros Corriendo para ellos porque es su vida Y corriendo para sus familias también Porque es la manera de, muchas veces De poner un plato de comida en la mesa Así que esperemos que todo esto mejore Y nada, salud Y motos en vena